Acaba de salir una publicidad que nos ha revelado información nueva data con Titan. A través de esos stickers para el Titan Café, así, Titan como se pronuncia, se reveló el nombre del titán fundador de Eren. Si bien este no es un video únicamente porque ya no tengo material de Shingeki, sino porque el nombre del titán de Eren es verdaderamente importante, se le ha asignado el nombre de Doomsday Titan. Doomsday en inglés se traduce como el día del juicio final. Bien, comencemos con el nombre, el día del juicio final. Como se había manejado a lo largo de toda la trama, había un rumor que el rey Carl Fritz antes de cerrar las murallas había prometido a Marley que si le molestaban o si interrumpían su paz, este liberaría a los titanes colosales de los muros y aplastaría todo su paso, algo que finalmente terminó haciendo Eren, quien tenía el mismo poder del titán fundador de Carl Fritz, solo que con una diferencia de más de 100 años y Eren utilizando el poder del titán de ataque para ver el futuro y el del martillo de guerra. Además de que Eren fue transformado también utilizando la misma materia o médula espinal que dio origen a todos los titanes con Ymir Fritz, cumpliendo también el deseo de la fundadora de finalmente liberarse. Doomsday hace alusión a cómo Eren va a destruir más del 80% de la población mundial únicamente con el retomar de la tierra. Una escena que nos ayuda a comprender este nombre es cuando Eren contacta con todos los eldianos para informarles que defenderá la isla, siendo un momento paralelo a cuando Carl Fritz 100 años atrás la creó para salvar el mundo. Eren ha decidido destruirlo a partir de este momento, siendo su objetivo. Si recuerdas, cuando un titán se transforma necesita un objetivo, el de Eren aparentemente era ese, el juicio final, manejando a todos los colosales, también siendo prácticamente invencible en esta forma, lo cual me parece una pequeña referencia a otro material. Doomsday es un famoso, muy famoso enemigo de los cómics, protagonizó la famosa muerte de Superman. Así es, para terminar con la decadencia de los cómics en los 90, DC decidió hacer algo impensable para la época, matar a su principal personaje. La muerte de Superman paralizó a Estados Unidos y fue un evento sin precedentes en los cómics. La muerte del hombre de acero fue combatiendo a Doomsday. Doomsday es una criatura legendaria. Es prácticamente inmortal, ya que se regenera y es capaz de volver de la muerte más fuerte. Si bien es una criatura un poco vacía, digámoslo así, ya que representa únicamente la destrucción, es una referencia bastante interesante a este titán que se enfrentó puño a puño a Superman, llevándolo hasta el límite, ya que Doomsday al ver a un kriptoniano, tiene como objetivo asesinarle. Por lo tanto, hablamos que Doomsday es una fuerza destructiva hecha carne. Es una bestia capaz de regenerarse y volver de la muerte. Es auténticamente temible. Incluso en interpretaciones más contemporáneas, Zack Snyder decidió incluirlo como el plato principal para asesinar al Superman de Henry Cavill, sacrificándose utilizando la lanza de kriptonita para clavárselo en el pecho a este titán de 3 metros, que terminó muriendo junto con Superman. Ambos siendo atravesados por el pecho, atravesando a Superman y provocándole casi la misma herida, terminando ambos muriendo, siendo este el final del Hombre de Acero. Si bien quizás no sean las referencias más complejas y ocultas del mundo, y yo no sea el más experto de cómics, me parece realmente interesante por el contexto del personaje de Superman que es todo bondad, contrastando un poco con Lois Lane y la figura romántica que tiene. Me parece hasta cierto punto un tanto macabro con respecto a lo que será el final de Attack on Titan, que si ya leíste el manga y ya lo conoces, ya sabes qué tipo de tono puede tener. Por lo tanto, se me hace un pequeño guiño a Superman, y que quizás la bondad aún existe dentro de Eren a pesar de toda la destrucción que llevó a cabo. Además de que la muerte del protagonista, el principal de esta manera, es algo que se llama aparentemente ya había planeado desde el principio, por lo que quizás pudo verse inspirado en este evento con Doomsday en los cómics. ¿Qué piensas? ¿Tuvo este titán algo que ver? O es simple coincidencia, pues estoy muy loco. También el tema de los nombres llama especialmente la atención, porque los titanes más diferentes son el de Rod, el de Ymir Fritz el fundador y el de Eren. Todos estos titanes tienen en común estar ligados a la fundadora, Rod por la sangre real, la fundadora claramente por ser el primer humano en transformarse adquiriendo este poder, y finalmente el de Eren representando el final. Por lo tanto, comencemos con las referencias un poco más ocultas. Ymir Fritz viene del nombre nórdico de Ymir, un gigante de hielo que fue destruido y cuyo cuerpo dio origen al mundo. Su sangre se convirtió en los océanos, sus huesos como esta medra espinal se convirtieron en los límites del planeta, en las montañas, vegetación y demás. Todo su cuerpo se utilizó como una especie de semilla para el planeta. Por lo tanto, teniendo este juego de palabras con el origen del Midgar, el mundo humano de los nórdicos, por lo tanto, el titán fundador de Eren, llamándose Doomsday, juicio final, me parece excelso, ya que es un juego de palabras invisible acerca del inicio y el final del mundo humano, el mundo de los hombres según la mitología nórdica y estos cómics. Sin duda, es bastante interesante, no es vacío el nombre, me parece que tiene un pequeño porqué oculto. Ahora, en nuestro mundo como algo serio, tangible y real, el Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, es realmente una medición real que nos indica que tan cerca o que tan lejos estamos de la medianoche, que sería la extinción de toda la raza humana. Esto es algo real que existe para medir los conflictos, recursos, etc. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos del llamado apocalipsis o final de los tiempos? Doomsday. A partir de este punto voy a tener que hablar con spoiler, por lo que recomiendo discreción y también voy a poner mi intro por si ya quieres abandonar el video y esperar la parte 3 de la temporada final. Bien, como ya te mencioné, el nombre de Doomsday se me hizo extremadamente curioso por representar la muerte del Hombre de Acero, el gran protagonista de esta camada de superhéroes de Batman y todos ellos. Me parece bastante importante que Isa Llama haya probado este nombre, de Doomsday Titan, porque Eren también termina muriendo al final del retumbar de la tierra, de hecho casi en una viñeta similar a la de Lois Lane, sosteniendo el cuerpo del Hombre de Acero, solo que tenemos a Mikasa dándole un último beso. Muchos lo han comparado incluso con School Days y animes un poco más amateur, pero el hecho de que nos diga, bueno, pues quizás tenga inspiración en Doomsday, nos hace alejarnos de School Days y ese final de, no sé, de anime romántico que quizás incomodó a muchos. Está claro que el plato principal fue la muerte de Eren y también a manos de Mikasa. Todos esos sentimientos son los que realmente fueron importantes al final, no tanto el origen de los titanes o hasta cierto punto un nivel más épico o hasta mitológico, sino que fue un tanto más romántico el final que Isa Llama decidió aplicar. Y también, ¿qué impacto tiene para ti la muerte de Eren? ¿O qué impacto tuvo la muerte de Eren al final del manga de Attack on Titan? Justo al final, en el capítulo 138, sobre todo de la manera en la que se terminó ejecutando a manos de Mikasa. También, teniendo en paralelo como Sieg Jaeger, de sangre real, su hermano, fue asesinado a manos del Ibai Ackerman. Son muchos elementos que al final ha ido escondiendo y que Shingeki no Kyojin a más de un año de su conclusión sigue levantando debate, dudas y necesidad de respuestas.